Bien, pues una vez más, en el Pleno Extraordinario de esta mañana, de forma improvisada y rápida y acelerada, ante la incertidumbre jurídica que plantea la gestión directa o indirecta de las casetas, en la que, lógicamente, dos partidos importantes, como es Partido Popular, Ciudadanos, han dejado de poner sus casetas, porque no vemos una seguridad jurídica en la gestión de las casetas, en la que Extremadura y Andalucía, dos casas emblemáticas de hace años en nuestra coslada, pues no presentan tampoco caseta. Esto es la gestión del Partido Socialista, con unas fiestas que se prevén que van a ser pobres y tristes. Tristes porque, bueno, pues a las personas que les gustan los toros, no va a haber toros este año. Luego, por otro lado, nos hemos enterado que de forma opaca y poco transparente, Somos y Partido Socialista, que están en pacto de gobierno el uno con el otro, es decir, Somos, saben ustedes que son la versión blanca de Podemos, están prácticamente gobernando en la sombra este municipio. Por lo tanto, entendemos que las fiestas municipales de Coslada, las fiestas mayores, van a ser este año un poco pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!